Bien, vamos a ver que nos dicen ahora estas morras Estamos en vivo en Facebook Y pues bueno ya saben que esto lo van a ver también en Youtube Así que vamos a comenzar a ver que nos dicen Que es lo que es atractivo para las mujeres en un vato Vamos a ver con que novedades nos salen Que ya sabemos que de repente salen con unas cosas que dices ¡Wow! Ok, saludos y escucho sus comentarios en el chat ¿Qué es atractivo para vosotras en un hombre? Que sea gracioso y alto Que sea alto y que tenga una sonrisa bonita Que sea alto y que sobre todo tenga muy buenos sentimientos hacia mí Y que sepa valorar Que me de caña, no sé A ver que sea bueno pero también un punto de exacto Porque si no me aburre, sí Que no sea tan bueno porque si no me aburre O sea que sea bueno pero no tan bueno, eh Porque si no me aburre No saben lo que quieren, me dicen puras mentiras Yo que tenga unas metas y unos objetivos en la vida A ver yo también eso Un tío que no sepa lo que hacer con su vida a mí no me llena Yo no me fijo A mí tampoco Que no trabajen ni estudien Qué mentira, güey Eso sí es mentira bien cañón Porque ¿Te das cuenta? Porque estas morras Dicen eso Porque están frente a una cámara O les pueden preguntar quién sea Pero luego a la vez Terminan ahí con el malandro Se terminan embarazando el malandro Que es lo peor ¿Hombres cojines no queremos? Uf Yo supongo que una persona que tenga las ideas claras Que sea ambicioso Que te haga reír Sí, sobre todo Te haga reír Sí, que te haga reír Y que tenga la cabeza bien amurada, supongo También, sobre todo, que tenga inteligencia emocional Que creo que ahora mismo es algo que se pierde mucho ¿Y las cuidaciones? A mí, aparte del físico Que me tiene que atraer a mí O sea Que al final que me parezca atractivo a mí La personalidad Sobre todo que sea buena persona Que me transmite, no sé Confianza, respeto Que me trate bien Eso es lo que más me gusta de un chico Pero ¿por qué les gusta decir tantas mentiras, güey? No mames, qué pedo No es cierto, güey O sea, está comprobado ya O sea, tú ya lo puedes ver En demasiados tiktoks Como Ellas mismas te lo dicen No, les aburre Oh, quiero un hombre que me trate bien Que me respete Que me valore No es cierto, güey Porque ¿qué hacen con esos hombres? A ver Ustedes saben ¿Qué hacen con esos hombres cuando Las tratan bien? Y las respetan Y las valoran Y se comprometen con él ¿Saben lo que pasa? Ya saben lo que pasa ¿Qué pasa? A ver ¿Se los tengo que decir? No, no creo Que pueda hablar de todo De todos los temas Que sea divertido Que tenga humor Yo también Yo primeramente O sea, te tiene Yo pienso que te tiene que atraer una persona Si no te atrae Pienso que es más complicado Y aparte de eso Pues respeto Sinceridad Es un valor que Que creo que es muy importante También que me lo pase bien con él Que me haga reír Y que al final sea como Como un amigo Al fin y al cabo Que pueda confiar en él Nah ¿Por qué les gusta mentir? A ver Pero está bien Yo sé que la La pregunta es tal cual Directa y concreta, ¿no? ¿Qué es atractivo para las mujeres de un hombre? Sí, está bien Pero te fijas que cualquier tipo de pregunta que hagas No importa la pregunta Siempre es No, pues que quiero esto Y quiero lo otro Y que sea así Que me haga reír Que me beneficie a mí O sea, todo es por ellas, güey O sea, todo es un beneficio para ellas Nunca Nunca pueden decir algo Como puedes decirlo Compartir ¿Ok? Nunca mencionan algo Compartir Compartir tiempo O yo puedo hacer esto por él Si él hace esto por mí Cosas así Nada que tenga que ver con compartir O con hacer ellas por él No Nada ¿Por qué en lugar de decir Que me haga reír ¿Por qué no decir Bueno Que sea divertido Y que nos la pasemos bien juntos? ¿No? Puede ser diferente Cámbienle algo, güey Ah Daniela Daniela Martina Lucía Ana Bueno, repetimos A ver, carismático, ¿no? Sociable Reconçable Seguro Yo Que sea seguro de sí mismo Y gracioso Que sea gracioso Me nace mucho Yo divertido Pero Que no se lo crea En plan Que sea como espontáneo ¿Vosotras? ¿Nada que decir? Que sea maduro No os gustan los chicos No entiendo No, hombre Ah, vale, vale Que te haga cumplidos Pero no demasiados Que sea seguro de sí mismo Y que sea un poco extrovertido Que tenga su humor En plan Que sea gracioso Que sea seguro de sí mismo también Que sea sincero Yo diría en plan Ver cómo habla Con la gente Y cómo se relaciona El humor también Sepa decidir En plan Que sepa lo que quiere Cuando un hombre quiere Conquistar una chica O quiere No sé Quiere saber Cómo conquistar Los requisitos O simplemente Quieres tener información Haz todo lo contrario Que dice en este video Téelo por seguro Que vas a tener más éxito Un chico a lo mejor Con iniciativa Es mucho más Atractivo A la hora de Que vosotras lo elijáis Que un chico más inseguro Que un chico Digamos que no tiene Esa seguridad A la hora de decidir Y también una cosa Que tú has comentado Era que Te gustan más los chicos Que a lo mejor Tienen esa parte Que te hace sentir emociones ¿Creéis más Que a lo mejor Un chico que te hace Sentir emociones Es más importante A la hora de conocerlo ¿Os gusta más conocerle Con un chico Que a lo mejor Se arrastra Os va detrás Os lo da todo ¿Sabéis que va a estar ahí Para siempre Pendiente vuestro Detrás vuestro? ¿O preferís a un chico Que no es lo de todo Que se haga el difícil Que sea un poco más chulo Que sea un poco más rebelde En ese aspecto ¿Qué es lo que preferís? Sí, yo creo que es mejor Porque si ves que No sé Que está ahí para Lo que quieras Como no No sé A mí también Porque al final Lo difícil es lo que gusta ¿No? Sí O sea, al principio Me gusta el calibre De que Se haga más el difícil Pero siga queriendo Ser más atento Y luego ya Que cuando sea Un poco más serio Y todo O sea, ¿quieren Mitad chat? Mitad sí ¿No? Y ya cuando sea Un poco más serio O sea Sí, que sea un chat ¿No? Que tenga sus cosas Al principio O sea, antes Y ya cuando sea algo serio Pues ahora sí ya Que me respete Que me valore Eso es, güey Son las Antes y ahora no Que vaya la cosa Fluyendo más A lo serio Y que sea centrado En solo en mí Ah, sí O sea, así A huevo Más centrado Solo en mí O sea, al principio No hay pedo Pues al principio Ahí no la podemos Llevar tranquilo Podemos hacer desmadre Podemos salir Podemos montar el carrusel Podemos divertirnos Con los chats Pero A ese chat Que se le ocurra Estar conmigo Ya tiene que dejar De ser un chat Para convertirse En un hombre bueno Que ahora sí Me respete Y me valore Y que ahora sí Este solamente Para mí Antes yo le podía Pasar muchas cosas ¿No? Incluso que tenga Otros morras Pero ahora no Ahora quiero Que esté conmigo Esta teoría del antes Sí, ahora no Caño Ese sí Wow Todo el crédito Para mí Tiene que hacer caso Pero que no sea Claro Que no sea muy pesado Que no se regale Claro Que no sea interés Pero que tampoco Te vaya todo el rato Detrás Que no sea muy deprimer Es lo de todo Que está como Un poco chico malo ¿No? Sí Sí No sé No sé No sé Ya ves güey ¿Qué les estoy diciendo? Les estoy diciendo Que dicen puras mentiras Y fíjate Le dicen No, el chico malo Y mira cómo se ríen Es como que Ah, sí, sí Es lo que nos gusta Entonces, ¿dónde quedó Lo del hombre bueno Que me trate bien Que me valore Que me respete? Pobre pedo, güey Pobre pinche pedo Les gusta el chico malo Ahí está O sea Y no lo digo yo Lo están diciendo ellas solas, ¿no? Que esté persiguiendo Ay, mi amor Por favor, hazme caso No, es que así no le hago caso Sí No me ponen nada Entonces yo no me fijo No te ponen nada No, nada O sea, realmente Para un chico que te ponga Dices, hostia Que realmente tenga actitud Con eso No, no te va ¿Te fijas, güey? O sea, les da gusto, güey Se emocionan Se les moja la pantufla, güey Se les moja la pantufla Cada vez que Que les hablan de chico malo Mira Ah, sí, un malote Ay, un malote Ay, yo lo quiero Estos morros, güey En todos lados es lo mismo En México En España En China En Timbuktu Onde quiera que vayas Es lo mismo Creo que le estás dando La razón indirectamente A alguien Y tanto Ya te digo No, en verdad sí A ver También es muy subjetivo Porque a lo mejor Lo que para ti Eh Es divertido Bueno, ya cayeron Las primeras dos Vamos a ver si caen las demás Porque aparentemente Así como La otra reacción Que hice con Casaberte Donde descubrimos a la chica Antes y ahora Dije, va a caer, güey Es que se veía Que iba a caer Aquí la verdad no sé No, no lo siento Pero pues vamos a ver, ¿no? Tu pareja Mirando una peli En el sofá A lo mejor para alguien Puede ser muy aburrido Entonces es como Igual que la belleza Es subjetiva Yo creo que Toda la parte esta De picante De diversión Y todo esto también Es subjetiva Te lo puedes pasar bien Hasta No sé Haciéndote una mascarilla Con tu pareja Es que la sociedad Tiene ahora mismo Como establecido Que las relaciones sanas O las parejas sanas Son aburridas Cuando realmente Esto es lo contrario Una relación sana Lo tiene todo O sea, tiene Eso picante que tú dices Tiene esa tranquilidad Tiene eso De estar en el sofá Habiendo una peli Y estar incómodo Eso es una relación sana Lo otro Entonces no es el tipo De relación que buscas Si te aburres Pues quizás Que no estás enamorado Del todo Muchas veces El papel ese Que has estado escribiendo Del tema de un chico Que te aporte Como esa parte Más un picante Más De juego De juego Es algo que Psicológicamente Pues considero que Te puede llegar a enganchar Pero por el hecho Pero por el hecho De que Vamos Ya te digo Que psicológicamente Está demostrado Que cuando te dan Como Esos Esa intermitencia ¿No? Pues al fin y al cabo Joder Tú te quedas pensando ¿Y por qué así? Te generas Unas dudas Y unas preguntas En tu cabeza Que tú misma Haces que Te acabes como Enganchando la situación Pero porque tú No llegas a entender Ya por el tema Ya no tanto de sentir Como algo de ego En plan Por tu propio ego Dices Joder ¿Por qué esta persona No está enganchada a mí? ¿Por qué me da Una de cada otra de arena? Aparece Desaparece Yo creo que por eso Se genera Ese enganche ¿No? Más que nada Esas conductas Pues te acaban enganchando A ver Yo pienso que un poquito Sí Porque al final Te da como ese enganche Y ese Bueno que te engancha más ¿No? Pero que al final Yo priorizo Que me trate bien Y que sea Que me transmite La confianza Que no que me dé Ese ahora sí Ahora no Sí Yo pienso igual Yo creo que siempre Hay un término medio Y evidentemente Siempre creo que En la relación Tiene que haber Un poco de picante Y que también Te tienes que sentir Un poco seducida Un poco Que jueguen un poquito Contigo y tal Pero evidentemente Que sea Que no se sobrepase El juego Si no hay Ahí está Te estoy diciendo Pues sí Pues al final De cuentas Sí cayeron ¿No? Es que tiene que tener Un poquito de picante Pero que no se sobrepase O sea Tienen que entenderlas Porque tienen que entenderlas Como son O sea Quieren algo Pero Demuestran otra cosa Demuestran que quieren otra cosa Y luego después dicen Que quieren algo Pero en realidad No lo quieren Bueno la verdad Es que no saben Lo que quieren Esa es la verdad Dicen una cosa Pero demuestran otra Y después Cuando Ya se les presenta Eso que supuestamente Quieren ¿Dónde está? ¿Dónde lo dejan? Chéquenle En sus mensajes En sus DMs Están todos ahí Todos frenzonados O sea Todos frenzonados Ahí en la En la bandeja De los mensajes Todos ¿Por qué? Pues No les gusta Ese pedo ya Y eso Al final Una mujer también O un hombre Se quiere sentir seducido Y que le gustas Y que le atraes A la otra persona Si no hay ese juego Si que es verdad Que puede peligrar un poco ¿Qué preferís? ¿Un chico bueno O un chico malo? Un chico bueno Ay que Eh Bueno bueno Tenido con el chico malo Un poco Bueno aquí es donde Van a empezar a caer Yo creo que Les hizo la pregunta correcta Van a empezar a caer Una por una Vamos a ver Estas se están riendo Porque saben que pedo Es que saben Es que ya saben Ellas en el fondo Ellas lo saben Ellas saben perfectamente Que quieren un vato Un chico malo Ellas lo saben wey Para ver que se hacen Cuidado eh ¿Qué pasa Martina? ¿Qué pasa? Eh malo malo Chico malo No chico bueno Chico malo Ok Bueno bueno Yo creo que chico malo Chico malo Yo chico bueno El típico de las pelis de Mario Casas Entre metros sobre el cielo ¿Verdad? Un poco con ese estilo Está como una mezcla De las dos O sea ni mucho Ni mucho El punto El punto El punto Yo creo que a la larga Es más Es mejor Tener un chico bueno Que te dé seguridad No alguien Explosivo ¿Sabes? Yo a día de hoy El malote ¿No? También El malote ahí Un poco difícil Porque siempre te da como Las ganas de Ir detrás Es que es contradictorio Cuando te va detrás Es como Es que es un poco pesado Es que no se que Pero cuando no te va detrás Estás te olvida ¿Por qué no me habla? Porque en plan Es como Lo que he dicho Es que ellas Sola se ponen En esa situación Porque A ver Ponte a pensar ¿Por qué se les hace Tan difícil Elegir? Ok Porque saben Lo que quieren La neta O sea ellas saben Que prefieren Al malote Ellas lo saben Eso ya lo tienen Arraigado ahí Pero Obviamente Pues quieren La estabilidad Según Para estar bien Pero esa estabilidad Solamente está aquí En su imaginación Es puro pedo Porque la realidad Es otra En realidad No quieren eso En realidad No quieren estabilidad No Quieren inestabilidad Por eso se les complica Decidir Por eso Es que es difícil Decir Que si Pues 50 y 50 No Mejor Llevanla tranquilo 50 y 50 50 malo Y 50 bueno No se puede Tienen que O sea Decídete mija Decídete que es lo que quieres Si o no Extremo Sabes Entonces A veces es mejor Que te vaya más detrás Y tal Que no que te ignore Y que no Que pase de ti Pero realmente A ti te gusta El que no te va detrás O sea el que te va detrás Perdón ¿Te gusta ese chico? ¿O te gusta el que no te va detrás? El que no me va detrás Les estoy 18 Wee Todos van a que Es que todos caen Eventualmente Puta madre ¿Cuánto tiempo hemos perdido? Ah Lástima ¿Cuánto tiempo hemos perdido ahí En estar detrás de las morras? Sin saber La realidad Sin saber La dura realidad Oh man Seguimos Lo veo mucho En este tipo de De situaciones Y esto a lo mejor Dicen las chicas Que quieren que Un chico les persiga Que vaya detrás de ellas Que les gusta Que esté por ellas Pero a la hora de la verdad Se aburren de ese chico Y dicen Joder Es que este otro Que me da mucho más estímulo Es mucho más emocionante para mí Es como una montaña rusa emocional Me parece mucho más atractivo Mucho más divertido Quedar con él Y este no me aburre Sin embargo Es más difícil conseguir a ese Que al otro chico Entonces ¿Por qué creéis que es esto? Y por qué creéis que os gustan más los chicos Que son como Más bad boys Más chicos malos Que los chicos a lo mejor Que os lo hagan todo de forma fácil Yo creo que entras en un ciclo vicioso Entonces te hace como Estar más pendiente de él Y vas como poco a poco descubriendo Como no sabes lo que te espera A lo mejor te parece más emocionante Y después la búsqueda emocional Es más grande Ah, gracias por la información Gracias para Para muchos chicos Que aún no saben Bueno, pues ahí está, güey Por eso les digo Eso fue lo que les dije Al principio del video Cuando Cuando salen ahí con sus cosas De que quiere un hombre bueno Que me valore Que me respete No les hagas caso, güey La neta Haz Todo lo contrario Si quieres tener éxito Haz todo lo contrario Ok Recuerda que el game no ha muerto Entonces Eso es el game Entonces No sé si Vale la pena Pero Siempre es así Pero muchas veces Como que no se miden No esas consecuencias Como Como te gusta y tal Pues le vas detrás tú O lo que sea Entonces no te das cuenta Y cuando llegan momentos Como Joder El desinterés Sí, sí También El interés es atractivo Pero el desinterés Más atractivo, ¿no? Entonces Sí, sí La verdad Sí Y por último, chicas Quiero preguntar Si un chico se pone a llorar Delante de tu Delante de vuestro, digamos Y se muestra muy vulnerable ¿Qué opinas? No, pues no quiero escuchar eso, güey Pero bueno Vamos a ver No quiero escuchar eso Porque Normalmente estas chicas Obviamente Pues es que sabemos Que la mayoría miente, ¿no? Cuando Les hacen esas preguntas Y incluso yo lo he escuchado Y me lo han dicho a mí No, no te preocupes Tú puedes llorar conmigo No te preocupes Yo aquí estoy Yo no voy a pensar nada mal de ti Te lo prometo Yo jamás Puro pedo, güey Claro, hay que decirlo No voy a decir Yo no voy a decir mentiras Yo claro que he llorado Enfrente de una morra Varias veces Y, güey Te tratan bien gacho, güey O sea, te tratan peor Por eso es mejor Que comportarse como un Como un malote Como un malote Que realmente les gusta Que a mí me lo dicen ¿Es algo atractivo para vosotras o no? Si es mostrándome sus sentimientos, sí Ay, marica O sea, si llora Pensando en que algún día Puede acabar lo nuestro Y todo Ay, no Me parece que es un acto De que de verdad te quiere Y de que le importa El motivo de que En cualquier momento Lo podáis dejar Deja de mentir, por favor, niña Por favor, deja de mentir Por favor Yo creo que es una muestra De confianza muy bonita La verdad Porque al final No lloras con alguien Con quien no tienes confianza ¿Sabes? Entonces, si llora delante tuyo Es porque de verdad Te tiene confianza Y sabe que no le vas a Decir nada malo Por lo que está haciendo Está bien que llore Porque, como he dicho antes Empatiza contigo Pero sí que es verdad Que si tú le estás contando algo Y estás triste Lo que necesitas en ese momento No es alguien que se ponga Igual de triste que tú Es alguien que te ayude A poner el hombro Para que tú llores Yo creo que hay Eso aplica Fíjate ¿Sabes por qué piensan así? Porque eso aplica entre ellas O sea, entre ellas Por eso se tratan Entre ellas no hay ningún problema Si se pasan chismes Si lloran El tipo de comportamiento Entre ellas está bien Es válido Porque son mujeres Son amigas Son mujeres Entonces ellas piensan que Con todos va a ser lo mismo Pero la realidad es otra La realidad es que No es lo mismo Que una amiga llegue Y le llore en el hombro Porque van a sentir empatía Por ella Entonces ellas dicen Bueno, si un hombre viene Y me llora también en el hombro Ah, también voy a sentir empatía No es cierto Una cosa es lo que dicen Y una cosa es lo que hacen Por eso hay que ponerle Mucha atención Siempre A sus acciones Y nunca a sus palabras ¿Ok? Porque ellas lo van a Muchas de ellas tampoco No lo han experimentado Pero lo van a experimentar El día De que se les presente eso De que Ok, tengo una amiga Y le llora en el hombro Ay, mi amiga Te quiero Te apoyo Sí, está bien Va a ser sincero La verdad Pero cuando llegue un hombre Va a estar Sí, yo te apoyo Güey, yo lo he visto Es que yo lo he visto Es más Hasta yo lo he detectado En mí Se siente bien gacho Pero bueno Tan morritos Y tan Mentirosos Hay momentos y momentos Y hay momentos en los que sí Pero hay momentos en los que tú necesitas a alguien como con fuerza Para poder te consolar Pues muchas chicas dicen que no Que les atrae el típico chico bueno El típico chico sensible Que es que pone a llorar delante suyo Y demás Yo veo que vosotras vais un poco por el camino contrario, ¿verdad? Exacto Sí A ver, a mí me atrae eso Pero tampoco tanto Yo prefiero uno con más actitud Y que marqué Yo prefiero eso Se contradijeron completamente A lo que dijeron al principio O sea Por eso te digo, güey O sea, es que No les puedes creer Perdón No les puedes creer, güey La neta O sea Si tú te pones a analizar sus palabras Vas a perder el tiempo Porque no vas a sacar nada Es más fácil Créeme Es más fácil Que tú le pongas atención A lo que hace En todos los aspectos Contigo En la relación En su vida privada En su vida personal Lo que sea Ahí es donde la vas a conocer realmente Si quieres conocer a una chica Ponle atención A todo lo que hace Todo Tienes que escucharla a vez en cuando Para saber por dónde va Pero eso no significa Que lo que diga Va a ser verdad Es decir A ver Pues que llore, ¿no? Pero O sea, en resumen ¿Cómo nos parece atractivo que llore? A ver, no Yo creo que tampoco no es Que sea atractivo No, simplemente que Si él siente Y él te transmite esto Y que te quiere Y que En blanco y negro Exacto Pues eso Que si al final Pues Esa persona es así Y siente esto Pues tampoco Me parece no atractivo Simplemente que Él es así Y digo Me gusta o no me gusta Pero él es así Me tiene que gustar De todas las formas Y eso Sí, yo creo que Que llorar O expresar los sentimientos A la otra persona Creo que incluso Es mucho más bueno Hay chicos que al igual Se lo callan Van de durillos Y no dicen nada Yo creo que es bueno Pero evidentemente Tampoco puedes ir a agobiar A la persona Pero no O sea, no creo que sea Una cosa menos atractiva Creo que ya es en general Que no puedes estar Detrás de una persona Llorando, suplicando Y agobiándola Y te tienes que también Dar un poco de respeto a ti Pero tampoco creo que sea Una cosa que no sea Muy atractiva Porque a mí A lo mejor alguna vez Me ha pasado Pero Pero que expresar Los sentimientos También es muy importante Y hay mucha gente Que no lo hace Entonces Tener esas muestras De debilidad O de vulnerabilidad Para vosotras Es algo atractivo En un hombre A ver, sí Es que yo pienso Que tampoco no es debilidad Simplemente es que Esa persona Tiene sentimientos Y se expresa tal y como es Y al final Pues a mí Si me gusta esa persona Me gustará con sus debilidades Con sus defectos Y con todo Al final Pues ir así Y yo también Pues me gusta Que un chico Muestre tal y como es Y que me demuestre Sus sentimientos Y me demuestre Si algún día está mal Está bien O Se escucha bien bonito We La neta Todo lo que dice Se escucha bien bonito Todo Sí Que me demuestra Amabilidad Respeto Y no sé qué Pero Una cosa es Eso y una cosa Es lo que sienten En el momento En el cual Se les presenta eso ¿Ok? Como les digo Ella puede sentir Empatía O cariño O lo que sea Por una Por una chica Por una amiga Que va y le llora Y le cuenta sus problemas Ah, de hecho También agregando Eso de contar los problemas No puedes hacerlo Como hombre Porque ellas piensan Que es lo mismo Ellas dicen No, sí Tú puedes venir A contarme tus problemas No pasa nada No, sí pasa Wey Neta Sí pasa Entre ellas No Ellas se pueden contar Porque así son Se cuentan sus problemas Se cuentan chismes Lloran entre ellas Porque son mujeres Entre amigas Entre las mismas actitudes El mismo comportamiento Está bien Pero La diferencia está Lo que sienten ellas Cuando un hombre Hace lo mismo Que una mujer Ellas En el momento En el cual Un hombre Le cuenta sus problemas O llora Aquí en su hombro Lo único Que van a sentir Es Es que no puedo decirlo Bueno No van a sentir Otra cosa Más que Eh Eh ¿Por qué? Porque no eres una chica Si fueras una chica Si lo sienten ¿Ok? Entonces digo Es algo muy subjetivo Wey Pues somos humanos Depende de los sentimientos Y entonces Cuando ven a ese hombre Ahí Llorando No pueden sentir Atracción Más que van a hacer A un lado Y decir Eh Eh ¿Ok? Porque Así son wey Así estamos programados Está bien No hay pedo Es para que sepan Para que sepan Y que se pongan al tiro Pero bueno Raza Saludos Y nos vemos En un próximo En vivo Saben que estoy en vivo En Facebook Y después Esto mismo En vivo Se sube a YouTube Y me ven en YouTube ¿Ok? Saludos